Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Como bien se confirmó hace unos meses, Warner Bros. ha decidido fusionar HBO Max con Discovery Plus, lo que significaría grandes cambios para la nueva plataforma de streaming. La mencionada plataforma ya está siendo tentado con el nombre de Max, aunque aún se espera la confirmación de los directivos. En cuanto a la organización de los contenidos, ambas empresas han decidido que el catálogo de programas se encuentre en un solo lugar para facilidad de los usuarios. Aunque todavía no se han brindado los precios para este nuevo servicio de streaming, muchos están a la espera de disfrutar la variada programación que ofrecerá.